Tras el decreto que emitió el presidente de la república sobre el regreso de los trenes de pasajeros en México, ha causado muchas dudas al respecto sobre la temporalidad en que podrían tomar las vías, pero a decir de algunos queretanos, lo consideraron como una buena idea. Pues a mí me encantaría, porque la verdad nunca me he subido en uno. En mi niñez había, había pasado el tren, pero pues mis papás no me subieron. Entonces sí, me he quedado con ese gusto de haber subido a un tren. Sin embargo, hay quienes lo llegaron a utilizar, destacando que con la nueva tecnología mejore mucho más el servicio ferrocarrilero. Yo creo que sí mejoraría, yo creo que todo lo que ya pasó sirve para mejorar y ahorita yo creo que sería una mejora, claro que sí. Al recordar que en Querétaro operó el tren de pasajeros frente a la antigua estación del tren, opinaron que sería bueno volver a este método por los beneficios que conlleva para las y los pasajeros. Yo creo que sí lo utilizaría, nada más sería ver ahí cuáles son las rutas que hay que tomar, pero el transporte público siempre va a ser la opción para disminuir el tráfico, entonces me parece perfecto eso. Siempre y cuando sean eficientes, ¿no? Es una alternativa de viaje que en algún tiempo aquí, precisamente en la estación esta, funcionó el Querétaro-México y la verdad es que funcionaba bastante bien. Y hace algunos años todos ojalá lo hagan bien, a buen precio y que sea una buena alternativa para que podamos movernos a la Ciudad de México. ¿Y usted qué opina? Para Noticias RTQ, Carlos Espino y David Feregrino.